Muchísimas gracias a la gente que nos hace el favor de conectarse a través de este monitor latino. ¡Y qué monitor, señoras y señores! Mi nombre es Karina Hernández y quiero presentarles a dos talentosos músicos que el día de hoy dicen que todavía. Por supuesto, me refiero al señor Jorge Muñiz y a su guapetón hijo, Axel Muñiz. ¿Cómo están, muchachos? Hola, hola, qué gusto saludarte. Oye, me hubieras dicho Axel Muñiz y a su guapetón, papá. No, hombre, los dos, qué maravilla. Gran herencia musical de don Marco Antonio Muñiz, a quien queremos tanto. Y ahora a ustedes les toca salir a mostrar al mundo una unión de generaciones. Coque, platícame de este todavía. Axel estuvo en la producción y creo que el arreglo fue lo justo, lo que necesitábamos dividir y separar la generación de cada uno para entrar en una fusión de repente a un mundo que para mí es totalmente nuevo, que es el urbano o el redetón. Y Axel no saliese de ese concepto, ¿no? Pero creo que valió la pena. En tres minutos lograr esto, pues es un gran acierto del productor. Axel, a mí platícame, ¿cómo fue que convenciste a tu papá para hacer esta unión generacional a nivel musical? Él me convenció a mí, eso es lo padre de esta canción, porque nos enviaron este tema desde Colombia con un productor con el que había trabajado en un taller de composición. Y dentro de las canciones que me envió, la estábamos escuchando juntos y me dijo, esa canción está muy padre, hay que grabarla, hay que grabarla. Y le dije, bueno, va, estaría padrísimo que hiciéramos algo. Después de 10 años que no grabábamos juntos en un estudio y se dio la oportunidad de hacer esta canción que está un poquito más tirada hacia el urbano, pero el productor le dio como justo un punto medio que nos gustó mucho a los dos y nos llamó mucho la atención. Y al final el resultado fue increíble, los dos nos sentimos muy cómodos con la canción. Volver a grabar con mi papá es algo que tenía muchas ganas de hacer. Y creo que estuvo muy divertido la parte de grabación. ¿Y sabes qué está padre? Que entra en las estaciones de regional mexicano perfecto y entra perfecto en las estaciones de urbano. ¿Y en las de balada también? ¿Y en las de pop también? Sí, ojalá que... Mira, pase lo que pase, el propósito era estar juntos y divertirlos. A veces estamos muy cercanos a los hijos, pero muy alejados de lo que a ellos les gusta. Y aquí afortunadamente los dos amamos la música y disfrutamos esto. Es que padre que una cosa más nos una, ¿no? Oye, yo quiero que me digas cómo te sientes cantar y le di like. Y estoy checando tu última hora de conexión. Y en la truza, y el tequila para la truza, y lo que se hizo de la truza en el bar que se mete en la panza. ¿Por qué le voy a dar mi tequila a la truza? Ni la conozco, ¿no? Ya me he dicho, claro, que es un mal de apobies. Y luego toda esta onda de el lenguaje, como dices tú. Yo nunca había cantado una canción que diga, te extraño y te veo en mi Instagram. O nos vemos en tu, o esto que era, no existía ese lenguaje en mi vida. Ahora, pues, trato de aprender y me divierte mucho. Porque me dicen, por ejemplo, que hay que estar muy pendiente del TikTok. Muy pendiente de lo que pasa en Spotify. Lo que pasa en, y hay que subirse a las plataformas. La última plataforma que yo me subí fue a la de 10 metros. Eso hizo muy alta. Y vamos a poner a tu papá a perrear. ¡Ja, ja, ja! Eso hizo bueno. ¡Ja, ja, ja! Oye, Axel, ¿cómo es que viniste a revolucionar la música de la familia Muñiz? A mí, explícame todos los detalles. Pues, la verdad, la música pop es lo que a mí me gusta muchísimo desde que empecé mi carrera. Y poco a poco fui descubriendo que la música urbana y el reggaetón fueron tomando muchísima fuerza en la industria musical. Y poco a poco, con diferentes productores con los que fui trabajando, me fui adentrando un poquito más a la música urbana, pero siempre cuidando lo que digo en las letras, que para mí eso es muy importante. La canción parece ser una balada tradicional y va llevándote a un sonido de una balada que te sorprende cuando entra el mariachi porque parece que va a ser una polka, porque es el ritmo de la polka. Y de repente aparece el reggaetón, o sea, es un cuate que en menos de un minuto te lleva de un ritmo a otro sin molestarte y sorprendiéndote a cada compás de lo que vas resultando. No es una letra para mí como para ganarse un premio nacional de, ¿cómo se llama? De... De composición. Pero la historia... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Por qué no? ¡Claro! Ya no digo nada porque luego me regaño. He vivido las muchas sorpresas, pero lo padre es poder llevar esto a un resultado como el que tiene todavía. Y creo que al público le va a gustar, la va a pasar bien. Es una canción muy sencilla, muy ligera, pero realmente el objetivo de estar juntos, para mí, era muy importante poder compartir este momento contigo y con él, porque pues yo me delico a trabajar desde que me acuerdo toda mi vida. Y ya me voy, ya regresé, y cuando él empiece a cantar, pues también ya llegué, ya me voy, ya me voy, ya regresé, voy a trabajar. Y cada uno en su espacio, aún en la casa, pues está dividido su mundo con el mío. Tenía que encontrar algo para decirle, aquí estoy, papá, yo quiero compartir contigo también. Oye, ¿qué dijo don Marco cuando escuchó esta rola? Que no le entendía qué cosa era. ¡Mi vida! Variachi, reggaetón, lo que... Mi vida siempre trata de ver las cosas del lado positivo, pero no creo que lo podríamos incluir. Está en el video, no sé si hay una parte donde estamos los tres. Sí la vi, sí la vi, me encantó verlo. ¿Cómo está? Platícame, tengo mucho que no lo abrazo. ¿Cómo está don Marco? Está bien, tranquilo, no sale mucho, pero para su edad es un hombre muy afortunado que está tranquilo. Yo lo digo muy orgulloso porque me sorprendió mucho en la bañalera, el señor presidente lo mandó a saludar. ¿Y eso? Porque estaba oyendo la canción de él, ya ves que se le ocurre cualquier cosa al presidente, se le ocurrió mandar saludar a mi papá. Pues qué maravilla, qué maravillas, orgullo, es nuestro lujo de México. Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto eso. Oye, Axel, a ver, entonces, hiciste esta canción de Todavía, que ya me modernizaste a tu papá y eso me encantó. Me fascinó de verdad, me encanta que le dé like y que esté checando la hora de última conexión y que se tome el tequila con la tusa y todo eso. Pero me estabas platicando de tus nuevas rolas, de tu nuevo disco, de todo lo que estás haciendo independiente de este todavía. Cuéntame más. Bueno, salió una canción nueva que se llama Te dejé ir, que es una canción que a mí me encanta. Yo creo que es más pop, pero tiene por ahí un tintecito un poco urbano. La letra a mí me encanta, es una canción de desamor que creo que mucha gente sí ha pasado por algo similar, se va a identificar mucho con este tema. Y todas las demás canciones del disco ya están terminadas y paulatinamente van a estar saliendo a finales de, bueno, lo que queda ya de este año y para el final que venga el disco completo. No, bueno, pues habrá que estar muy al pendiente de lo que hagan porque urge tenerlos en Guadalajara, ya saben que los queremos muchísimo. Es su segunda casa o su primera, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no, Coque? Sí, a mí me encanta, pues somos todos de allá, somos zapatíos de hueso colorado, tenemos una gran, este... ¡Arriba las chivas! ¡Arriba las chivas! ¡A que ganen! ¡A que ganen! Ya teníamos agendado el Telmex para la primera semana de septiembre, pero ya nos mandaron hasta octubre porque parece que no van a poder abrir y pues estamos esperando, yo creo que en octubre ya estaremos, si Dios quiere, trabajando allá porque nos hace mucha falta. Es mi tierra y es una ciudad que me ha dado la oportunidad de trabajar desde los lugares más pequeñitos hasta los más grandotes y he pasado por todo. Y te llevaste a la mamá de tus hijos, ¿qué más quieres? Eso fue uno de mis grandes errores, pero bueno. Se salieron bonitos, no te puedes quejar. Y un año ya de casados, chale. ¡Ay, Dios! Saludos, mira. Oigan. Sí se la vamos a dar. Oigan, muchachos, pues yo seguiría platicando con ustedes, me da mucho gusto verlos también. Ver tan grande a Axel Coque, ¡qué rápido pasa el tiempo, Dios mío! Ellos se hacen viejos, yo sigo igualito de guapo. Tú más guapo que siempre, acuérdate que viejos los cerros y mientras más viejo el vino, más bueno se pone. ¡Eso es todo! Salúdame mucho a tu papá, de verdad, de corazón te lo digo, sabes que lo quiero mucho. Y a ustedes dos, felicidades por esta unión generacional, por esta unión de la tradición con la modernidad. De verdad me encantó la rola y hoy la vamos a estrenar, por supuesto, aquí en Guadalajara para que suenen todo el mundo. ¡Muchas felicidades! Gracias. Un beso, mi amor, gracias por todo. Los quiero mucho, muchas felicidades. Ellos son Axel y Jorge Muñiz. El día de hoy presentan todavía a través de Monitor Latino. Mi nombre es Karina Hernández, que tengan un excelente día.